No te pierdas el nuevo tutorial del podcast del Seguro de Sesantía. En esta ocasión te enseñamos las herramientas en línea de la sucursal virtual de empleadores. En ella podrás descargar certificados, informar movimientos del personal de tu empresa y mucho más. Realiza tus trámites desde cualquier dispositivo. Suscríbete ya en YouTube y Spotify, donde nos encuentras como afc-chile.